Cuando el alba de la noche saldrá De rubí el cielo se teñirá Felicidad, vives allá Cuando un tiempo nuevo encontrarás Y cuando un viento bueno respirarás Felicidad, estás allí En los latidos del vivir Cuanto daría por encontrarte Felicidad, estás aquí Siento que tú me estás buscando Tiemblas en mí Qué felicidad Si tú estás aquí Exactamente te querré así Como una mariposa vendrá Sobre tus espaldas se posará Felicidad, serás así En los instantes del vivir Cuanto daría por encontrarte ahora Cuanto yo daría Felicidad, estás aquí Siento que tú me estás buscando Temblando en mí Qué felicidad Si tú estás aquí Inmensamente te querré así Intensamente aquí Corriendo libre Corriendo libre hacia ti Desde esta oscuridad Tu fuerte luz a mí me guiará Felicidad 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 Si estás aquí Si estás aquí Si estás aquí Inmensamente te querré Felicidad Felicidad Si estás aquí Siento que tú me estás buscando Tiemblas en mí Felicidad Si estás aquí Si estás aquí Para mí Inmensamente te querré Felicidad Estás aquí Siento que tú me estás buscando